El racismo se le tiene que apaciguar y que estén tranquilos y tal. Por un lado es dramático ver a un representante político como Casado, Rivera y, bueno, Abascal, que lo llevo haciendo toda la vida, pero vamos, que yo le he casado en esa deriva, pero por otro lado me parece muy positivo para la clase política, para la población española, que sepa lo que hay, ¿no? Quitares las caretas. Que al final Casado diga esa salvajada y que impune. Yo estoy absolutamente convencido que la gente empezará a chirriar todo eso y dirá, pero vamos a ver, o sea, y gente que seguramente no le gustará nada, Torra, no le gustará nada, Independentismo, pero dirá, oye, y sobre todo cuando, pues yo que sé, alguno igual visita estas navidades Cataluña y verá, pues que no sé, pues que la gente como aquí, pues pasea, que no sé, que no hay dragones por el cielo, que no hay plagas bíblicas, que yo que sé, ¿vale? Entonces, yo creo que eso les va también a suponer un coste y ojalá la izquierda en este país, pues voy a repetir a la izquierda y sea valiente. Yo siempre lo acabo diciendo, lo de Franco me parece un reflejo de la cobardía de este gobierno. O sea, que esa cara de cienes es que se hace con nocturidad y con miedo, ¿no? No sé, podría hacer un acto de, ¿no?, de como se ha hecho en muchos otros países en el que el fascismo gobernó, aquí fue el único sitio en el que ganó, pero se puede hacer un acto de reparación, ¿no?, de sacar a la bestia esta de ahí, no sé.